¡Hola amigos de la increíble India! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien, pues seguimos todavía por acá en la estación de tren de Nueva Delhi, recuperando nuestro tren, el cual ya nos avisaron que va a llegar retrasado, entonces ahorita solamente nos toca estar caminando por acá cerquita y ver. Les cuento que los niños están sumamente emocionados por viajar en tren, es su primera vez y para nosotros es nuestra primera vez viajando en el tren más moderno de la India. Amigos, llegamos a la estación de tren por fin y eso es como nosotros voy a viajar después de como 5 años, porque nosotros fuimos en tren para Goa, Varanasi, Oriza, y eso se fue antes que Jennifer nació, entonces hay muchísimos años que nosotros no viajamos en el tren. Y aquí hay el tren moderno, se llama Van de Barat, atrás de mí, y ese tren moderno es como la estrella de nuestro tren en la India, y eso es como el tren maya de la India, pero ellos quieren cambiar todo el tren en nuestro país con ese nuevo moderno tren. Y también es como el tren de la Europa, pero, 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 India tiene un network de tren más larga en todo el mundo, entonces es muy difícil para cambiar todos los trenes. Y vamos a ir, es como 900 kilómetros de aquí para Varanasi, voy a llegar como en más o menos 8 horas. Vamos a ver qué tal bueno es ese tren, qué moderno es, y voy a escuchar mucho de eso, pero no sabe porque nunca voy a viajar. Bueno amigos, pues ya finalmente acaba de llegar el famoso tren del que nos han estado hablando desde hace pues ya más de un año, y como nos comentaba Vivek, piensan cambiar a todos los trenes de la India a este. Como decíamos, la India está conectada al 100% con tren, entonces va a estar un poco difícil. Y bueno, pues vamos a ver qué tan moderno es, vamos a ver qué tan conservado está sobre todo, ya que una de las preocupaciones que yo tenía era precisamente ese, el saber si las personas y los pasajeros cuidan las unidades. El Van de Barat Express, o en español traducido como Viva la India, es lo más moderno que tienen en trenes por acá. Con más de 180 kilómetros por hora y uniendo ciudades que no estén a más de 800 kilómetros en un radar, es la forma más rápida de viajar en la India. Se espera que para el año 2047 cuenten ya con 4.500 unidades, así haciendo que el transporte y el servicio de trenes sea más rápido. Para nosotros esta era la primera vez viajando en este tipo de servicio, y por el momento todo se veía muy bien, bastante amplio, la gente muy organizada, y sobre todo que las instalaciones se veían cuidadas, ya que como les comento, una de mis preocupaciones era el saber si la gente iba a cuidar las unidades o no. El tren en cuestión de tecnología está muy bien, las puertas son automáticas corredizas, el clima funcionando al 100. Como cortesía te regalan una botella de agua y también te traen el periódico del día. Y en cada vagón también se encuentra un oficial de policía sentado vigilando, y fuera de eso también se sube el checador que va asiento por asiento para ver que la persona que esté allí haya comprado efectivamente su boleto y que sea ella la persona que está sentada. En nuestro caso, nosotros estábamos viajando en la ruta de Delhi para Varanasi, entonces en los más de 800 kilómetros que son, solamente hace dos paradas, pero el tren va tan rápido y las paradas son tan cortas que absolutamente nadie se baja o se sube, porque como les comenté, solo hace dos paradas. Entonces supongamos que tú eres un vendedor y te quieres subir a ofrecer tus servicios, pero de repente la puerta se cierra, pues ya te vas directo hasta Kanpur o hasta Varanasi. Entonces por ese motivo es que los vendedores ambulantes ya no se suben y tampoco las personas que viajan distancias cortas de manera gratis. En cuestión de baños, tienen baños al estilo occidental, al estilo asiático y también baños para personas discapacitadas que al menos yo vi limpiaron al menos dos veces en este viaje de ocho horas y pues sí se veía sucio, pero no tanto. Muy bien amigos, pues ya nos estamos empezando a mover y antes de seguir con este video le quiero mandar un saludo especial a mi hermano, ya que él estuvo preguntando bastante por estos trenes, ya que trabaja con la compañía de Alstom, que es la compañía que pues también nos produce por aquí en India en colaboración con el gobierno de acá. Y bueno, pues ahora sí, primeras impresiones. Si es un cambio totalmente diferente de viajar en la clase que viajábamos a este de acá, primeramente es más cómodo, los asientos son muy, muy, muy cómodos. Es muy tranquilo también y es incluso más silencioso. Cuando veníamos entrando, los niños dijeron que se parecía mucho a un avión y estuvieron preguntando que dónde estaban las pantallas y que qué hora nos servían la comida. Que sí nos van a servir, pero a las 10 de la mañana el desayuno. El área de los asientos está muy limpia. Esta parte de aquí sí está muy bien cuidada. El baño, como cualquier baño público, está un poco sucio, pero es una diferencia abismal completamente con los anteriores. Nosotros estamos viajando ahorita en la clase económica, pero hay una clase premium que está más hacia atrás. Por aquí les voy a estar dejando unas fotitos para que ustedes vean. Y bueno, pues este tren corre a 180 kilómetros por hora, entonces por eso se reduce el tiempo. Recuerdo que cuando fuimos a Baranají nos tardamos alrededor de 15 o 16 horas el doble de tiempo. Pero bueno, pues todo muy bien por acá. Incluso en esta parte te dan un periódico, agüita gratis, y más tarde va a venir lo que es el desayuno y la comida. Vamos a estar por aquí las siguientes ocho horas. Tres horas después. Amigos, son ahorita las 9.35 de la mañana. Llevamos ya tres horas y media aquí arriba. Ahorita estamos desayunando. Puse unos sándwiches de queso y fruta. Ahorita en media hora también va a llegar la comida que pedimos junto a cuando compramos el boleto. Van a ser panier cuanta y el softie puri, que a los niños les encanta. Bueno, les encanta comer el food, pero el softie no mucho. Y bueno, pues después de haber dormido tres horas por acá, mis ojos ya están mucho mejor. Ya me siento más relajada, pero eso sí, ya monté como una incomodidad aquí. Y es que los asientos no son refinables, entonces son pues así nada más. Y me duele el cuello un poco, pero lo importante es que ya dormimos. Pero pues sí, amigos, en sí está más cómodo, muchísimo más cómodo. En eso pues sí les doy como que un punto más a los del Superclass porque estás como en la camita colgando y ahí sí te puedes acostar. Aunque déjenme decirles que la primera vez que viajamos así para Varanasi, yo sí tenía como mucho pendiente porque al menos en este tipo de trenes la gente no sube y baja. Y en los otros la gente está sube y baja cada rato. Entonces hay estaciones en las que el tren se para un poquito y cuando va haciendo otro tipo de tren suben vendedores, suben gente que no tiene tickets, suben y bajan muchas personas. Hay mucho movimiento, incluso en la noche. Entonces a mí esto no me dejaba dormir y yo recuerdo que estaba como velando el sueño, pero aquí dormimos muy bien. Entonces el punto de la seguridad acá es muy bueno también. Y aparte un policía está sentado, como el que vimos cuando entramos y hay una cámara de seguridad aquí arriba de nosotros. Le acabo de pedir a Viveca ahorita un café, pero no sé amigos. Es que luego han salido unos videos de cómo preparan el té, cómo preparan el café y pues no nos queremos animar mucho. Es un poco diferente en eso, entonces no voy a preparar, solo voy a dar agua, pero si necesito preparar así, no. Ah, no, pero es agua de allá, ¿no? Sí. Amigos, primera parada, llegamos a Kanpur y ya se bajó la gente, está subiendo. La verdad no sé cuánto tiempo te den para subir y bajar, lo que sí sé es que Viveca bajó ahorita a comprar unas cosas a la tienda de allá. Solamente podemos aprovechar cuando tenemos estas dos paradas y ahorita ya van a traer la comida también. Bueno, fue cosa de un minuto nada más amigos, un minuto. Y finalmente llegó la comida, este fue el desayuno, por supuesto fue comida india y este es un tali. En la esquina estamos viendo un yalevi, yogurt, un guisado de papas con especias, un guisado de garbanzos con papas y una tortilla frita que se llama puri. Después de desayunar teníamos este espacio libre por acá y los niños subieron un poquito a estirar las piernas con su papá. Esto es algo bueno y es que sí te puedes parar y puedes estar en esos compartimentos. Amigos, pues después de 8 horas de estar aquí en el tren, llegamos finalmente a Varanasi a las 2 de la tarde exactamente. O sea, llegamos bastante rápido, como les comento, antes eran 16 horas. No, antes eran 15, se supone que eran 13, pero nos hicimos 15 porque iba retrasado y se paraba y así, pero ahorita llegamos muy rápido, entonces muy buen servicio. Estamos viendo por aquí una serie de sirenas que nos ha salvado el entretenimiento. Y bueno, pues aprovechamos muchísimo el clima, ahorita es cosa de salir, quitarnos esto y empezar a sudar porque este lugar es característico por su calor. Amigos, llegamos a la estación de Varanasi y estoy muy muy feliz para ese nuevo moderno tren de la India porque si llego aquí en 8 horas, yo gusto mucho ese tren porque eso es muy organizado. No hay mucha gente, no hay la gente de afuera que no tiene boletes y está sentado dentro. Entonces para mí yo voy a dar 9 de 10. Nada más que necesario la gente poco más educada de la India que no tirar la basura dentro del tren. Es necesario que poner la basura en la basura y no en otros lugares. Pero ahora después de 6 años llegamos en Varanasi. Vamos a ver qué es diferente, soy muy emocionado. La primera vez que nosotros venir es con Mie Vianes, sin de niños. Pero esta viaje es con niños, es más divertido. Y vamos a ver qué Varanasi es hoy para el día del ciudadano. Bueno amigos, pues justamente como les estaba diciendo Viven, nosotros venimos hace muchos años por acá, entonces estamos más que felices de ver qué cambios han hecho. Recuerda amigos que cuando venimos hace un par de años atrás nos habían dicho que las calles de Varanasi las iban a cambiar. En aquel entonces eran unas calles muy chiquititas y en el hotel en donde nos quedamos nos dijeron que lo iban a demoler porque precisamente el gobierno estaba haciendo como un programa para expandir esas calles. Y que al señor le había tocado pues que se lo demolieran, pero que le habían dado una compensación. Entonces vamos a ver qué ha pasado por allá. Aparte de eso amigos, la noche de hoy es Chibaratri, es una de las noches más sagradas para los hindúes, justamente como les estaba diciendo. Estoy muy emocionada de ver cómo es que lo van a celebrar por acá en Varanasi. En una ciudad donde todo es posible y en una ciudad en donde tenemos al río Ganges, que es el más sagrado dentro de nosotros. Y bueno, pues ahora sí familia, bienvenidos. Vamos a agarrar un taxi para llegar a nuestro hotel. Está bastante concurrido porque de por sí así es, pero sumémosle que el día de hoy es el día sagrado, la noche más especial para ellos. Pues muchísimo más. Oigan, fue un poquito difícil encontrar el transporte para llegar al hotel. Hay demasiada gente, bastante tráfico, entonces no se quieren adentrar a esa parte. Bueno, finalmente lo conseguimos y nos van a cobrar $200 por llegar hasta allá. Nosotros sinceramente lo que necesitamos es un baño urgente porque por acá está bastante fuerte el calor. Por fin, después de unos 45 minutos de andar dando vueltas por la ciudad y llegamos al hotel. Y ahorita les voy a explicar por qué está pasando todo esto, aparte del festival que les conté. ¿Tú gustas, Jenny? Sí. Amigos, pues ahora sí ya estamos instalados en la habitación. Los niños ya se bañaron. Yo soy la siguiente en bañarme. Y bueno, les cuento que ahorita el tráfico está muy pesado porque resulta que el primer ministro de la India, Narendra Modi, está viniendo a Varanasi para el Arti de hoy en la tarde. Entonces han cerrado todas las calles principales o que te llevan a los gats del río sagrado del Ganges. Entonces, hoy por la tarde vamos a estar yendo por allá para el Arti y para ver también cómo celebran Shibaratri por aquí. Entonces yo con esto me despido y nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Adiós.